Buen día, señora presidenta, señores diputados, señores diputadas. En primer lugar, la verdad que quería poner de manifiesto el partido que reivindica el decoro parlamentario. Este es el decoro parlamentario. Miren cuántos diputados y cuántos miembros del Gobierno hay presentes cuando hablamos los portavoces del Grupo Confederal. Rosa, gracias. Eres un encanto. Yo estaré ahí siempre. Al final, la vida es resistir y que alguien te ayude. Tampoco hacen falta muchos. Un beso y otra vez, muchas gracias. ¿Saben lo que es eso? Es un SMS escrito por el presidente, por el señor Rajoy, a la mujer de un delincuente, del señor Luis Bárcenas, el tesorero de la Caja B de su partido. Solo por la relación epistolar con el AMPA de guante blanco debería de dimitir el señor Rajoy y deberían de dimitir los señores del Partido Popular. Frente a un Gobierno destructivo, asistimos hoy ayer a una moción de censura constructiva. Lo que se cuestiona en esta moción de censura es la capacidad del señor Mariano Rajoy para continuar siendo presidente del Gobierno. Su continuidad, a nuestro juicio, perjudica a las instituciones, al futuro del país y al conjunto de la ciudadanía. Es más que evidente, sí, que queremos poner de manifiesto lo que ya toda España y, desgraciadamente, todos los países de nuestro entorno conocen. La vergonzosa relación del señor Rajoy con la corrupción, su afán por destruir el estado de bienestar a golpe de beneficio para unos pocos, sus amigos, una minoría, y su incapacidad, la suya y la de su Gobierno, para afrontar los retos de Estado que hemos descrito en esta moción de censura. Pero también estamos poniendo de manifiesto, y eso es también lo relevante, que nosotros y nosotras, con mucha otra gente, somos ya el presente, la alternativa, un proyecto responsable y solvente, ilusionante y de futuro, frente a un Gobierno de pasado y corrupto, los gobiernos del presente, los del cambio que nos acompañaron, y la fuerza plural de futuro que representamos. Analicemos lo contenido hasta ahora. Nadie reconoce apoyar claramente al Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el PNV, ni probablemente lo haga el Partido Socialista, pero ahí continúa el señor Rajoy. Superviviente del viejo régimen, cinismo, cinismo y cinismo. A no hacer nada le llama manejar los tiempos, pero manejar las habilidades para sobrevivir con la vieja política no lo hace un gobernante. Sus socios y sus amigos son hoy ya cadáveres políticos, cuando no delincuentes condenados. No nos engañan. Usted es de esa familia y de ese tiempo, pero no será futuro. No hay futuro posible con la oligarquía y la corrupción, copando nuestras instituciones. Y hoy se lo vamos a decir alto y claro. No nos van a robar el futuro, señorías del Partido Popular. La nuestra es una sociedad creativa, trabajadora, avanzada, innovadora. Pero hay quien desde este Gobierno y desde el Partido Popular solamente se ha preocupado de enriquecerse. Sabemos que ustedes, que el señor Rajoy y ustedes, su Gobierno, su partido, no han servido al país. Se han servido del país, que es una cosa bien diferente. Pero ¿qué le sucedía a nuestra gente mientras ustedes se fumaban sus puros en sus partidos de fútbol en el Bernabéu? ¿Qué le sucedía mientras regalaba la soberanía a la Troiga? ¿Qué le sucedía mientras nos inundaban de corrupción? ¿Qué le sucedía a nuestra gente mientras mancillaban día tras día los derechos fundamentales de la Constitución? Hablemos de desigualdad. En el último año, la fortuna de tan solo tres personas equivalen ya al 30% de la población. 14 millones de personas. Hablemos de violencia machista. Ustedes proponen un pacto de Estado y no lo dotan, lo dotan de calderilla. Un pacto de Estado sin recursos no es un pacto de Estado contra la violencia machista. Hablemos de fiscalidad. Son las familias las que aportan la mayor parte del peso tributario, el 84% frente al 13% de las grandes empresas. Y hablemos de precariedad y de quién se ha beneficiado de sus políticas. Los beneficios de las grandes empresas han recuperado los niveles anteriores a la crisis, mientras los salarios de la mayoría social siguen nueve puntos por debajo de los niveles del 2008. Esa es la foto de sus políticas y esas son millones de razones para censurarlos. Ustedes se llaman y se dicen constitucionalistas. Ustedes que desmantelan el Estado social a base de recortes. Ustedes que bloquean el Estado democrático con su interferencia sistemática en la separación de poderes. Y ustedes que mancillan el Estado de derecho con su corrupción. El propio Tribunal Constitucional ha calificado la ignominiosa amnistía fiscal del señor Montoro, que no ha dimitido todavía, pero que tampoco está aquí hoy, como abdicación del Estado ante su obligación. Ustedes, se siguen diciendo, los buenos gestores, la corrupción, su corrupción, nos cuesta a los ciudadanos al año 87.000 millones, tres cuartas partes del presupuesto real del Estado. Imagínense simplemente que dejaran funcionar las instituciones y a los trabajadores públicos con normalidad. Imaginémonos juzgados sin interferencias, contratos públicos sin comisiones, elecciones sin financiación ilegal, el Congreso y el Senado sin bloqueos, colegios y centros de salud sin recortes. Solo eso sería un avance muy importante, porque las instituciones y las administraciones públicas están repletas de gente honrada y trabajadora que, a pesar de ustedes, cumple día a día con sus compromisos para con la ciudadanía. Ustedes nos quieren hacer creer que son el reflejo de la sociedad y que la corrupción del PP es la que existe en la ciudadanía. Y yo digo que eso es una gran mentira, una gran falsedad y una gran mascanada. La ciudadanía es trabajadora, digna y honrada. No nos digan que somos todos iguales. Una inmensa mayoría social ha sido maltratada por sus políticas. Mucha gente lo está pasando muy mal, mientras unos pocos se han beneficiado de sus políticas y han hecho negocio con el sufrimiento ajeno. Desde María, evidentemente, les vamos a censurar, claro que sí, por su corrupción, pero también por sus políticas para con mi país, para Galicia. ¿Les parece normal haber destrozado la ría si permitido su contaminación y que sus amigos sigan contaminando la ría de Pontevedra con ENCE 60 años más? ¿Les parece normal abandonar a nuestros sectores productivos dejar tirados a miles de ganaderos, de pescadores, de mariscadoras, de agricultores? ¿Les parece normal desmantener todo nuestro sistema bancario, primero con las cajas y esta semana regalando por un euro el banco pastor a la familia Botín? ¿Les parece normal impedir la transferencia del AP9 mientras que su partido ha votado a favor en el Parlamento de Galicia? ¿Les parece normal que en Galicia no tengamos trenes de cercanías y que muchas de nuestras ciudades no estén ni siquiera conectadas por ferrocarril? ¿Les parece normal el desmantelamiento del medio rural y la pérdida de más de 55.000 empleos en el sector industrial en mi país? Y finalmente, el señor Rajoy se dice gallego, pero ha bajado un 30% los presupuestos generales del Estado en su partida para Galicia. Desde luego, desde Marea le censuramos y desde Galicia le censuramos. Un gobierno de un Estado plurinacional como el que aspiramos a conformar tiene enormes retos para su futuro. Retos económicos, retos sociales, democráticos y el reto plurinacional. Lo que para ustedes son amenazas, para nosotros y para nosotras son oportunidades para avanzar, oportunidades que podemos y debemos aprovechar como sociedad. Nosotros y nosotras frente a ustedes somos los que aportamos soluciones al reto social y económico con ayuntamientos que, como se ha dicho y se ha reiterado, reducen el déficit y aumentan el gasto social. Nosotros y nosotras aportamos soluciones al reto democrático con ayuntamientos transparentes y con corrupción cero. Nosotros y nosotras desde Galicia, desde Marea aportamos soluciones al reto plurinacional con derecho a decidir escuchando a la ciudadanía proponiendo diálogo y fraternidad. Acabo ya, señorías. Hoy es un día histórico. Habrá, nos lo duden, un antes y un después de esta moción de censura. Sí, no se ría, señor Hernando. Es un día histórico. Sí lo es. La historia la escriben los pueblos muy a su pesar. Hoy, el voto de los grupos políticos de esta Cámara por muchos matices que le pongan solo tiene dos direcciones. facilitar que el señor Rajoy siga gobernando o impedirlo. Súmense al clamor de la sociedad que pide cambio. Opobo está en marcha. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Gracias.